no ah 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 es que si es el comienzo es que si es el comienzo mira a ver a ver a ver a ver veamos veamos a los delitos a ver cuando te alivianas caminaste esta es la pistola esta es la pistola la matraca si estoy herido ah re re o実 ah no alcanzo la pistola no alcanzo el arma dire no abre arrastrate 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 Mata a Fide, mata a Fide, es otro soldado Matalo, 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 que te va a pelar Ahí vienen los soldados, ahí vienen los soldados en la troca Ahí vienen los soldados Ese güey se te machuca güey Ey, la matralla, la matralla güey Rrrrr Jajaja Pasas de garra Ésta fue el salón güey De... de este Jógansele a cantar los dos ¿De qué especie eres tú? Un salón güey, pero es un camaleón Es un camaleón A ver los ojos Es un camaleón Ay que su pinche amare Si yo les estoy llorando a su pinche ojos Fijale, están llorando los pinches ojos Oye Yo las crudillos, yo nada poqué, yo no caches Landale el cagote He die Ej, andale güey, como te arrastra Shhhh shhhhh sshii Ahí va Rrrrr ahi viene el sorcho ahi viene el otro vamonos vamonos rapido porque no lo tomo nada y ria ah te hirieron ala chingad a lo mataron ya mata esas, mata esas, mata esas mata esas que van ahí ellas me matan a mi el que hicieron mira el Rowley, Rowley el de los adicinos de los anillos ah mira desde donde? el tramo mas largo eh ahora si, ahi habia charcos eras por el medio no no ahi esta dale dale como yo soy de TV Azteca yo me tengo que venir a girar vámonos tira el res de ahí vámonos 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 tengo una para todo para el perro no 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 me la pena Mata a esas muchachas que van ahí Mamacita Ya se murió Ahí se acaba la película Se le quedaron las balas Ahí las trae en la bolsa Las balas Esa es la quebrada Estamos heridos Estamos heridos Nos vamos a matar Esa es la película No, no son de mi No, no son de mi No, no son de mi